El asesor de la escudería Red Bull, Elmut Marko, quien fue un severo crítico del trabajo de Checo Pérez a lo largo de la temporada, comentó que algunas personas han hablado mal del piloto mexicano, pero nunca lo representó antes de la escudería austriaca. Tenemos un gran coche y un equipo muy motivado, pero el factor decisivo para este dominio. Y cada vez más gente se está dando cuenta, poco a poco, es el factor Max Verstappen. Se ha hablado mal de Sergio Pérez, pero es un piloto de primera, declaró Marko en entrevista para la cadena televisiva UE24 de Austria. Las palabras del consejero causaron revuelo. Especialmente, porque continuamente lanzó comentarios contra Checo en la temporada que recién terminó. Max es fenomenal, su nombre ya está en la historia. En el caso de Checo, tiene la desgracia de tener como compañero a un talento único en este siglo como es Verstappen, agregó. Por otra parte, señaló que a pesar de que cumplió 80 años, haya analizado la posibilidad de retirarse, ya que le gustaría permanecer en Red Bull. Tengo fuerzas. En Las Vegas estaba en una forma increíblemente buena y en mejor forma que la mayoría de los demás, cerró.